Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a este subespecial de Telediario. Como ustedes saben, ya es de su conocimiento. Aquí en estas entrevistas especiales, en subespecial, tratamos los temas que afectan a nuestro país, las soluciones, los procesos que han sido positivos y de beneficio para el mismo. Hoy vamos a platicar con la Comisión Internacional contra la Impunidad, con su comisionado, porque ayer se presentó el resumen de informe de labores, cómo van todos estos procesos de investigación, así como la colaboración que ha prestado la CICIG principalmente para los temas de seguridad y de justicia en nuestro país. Tenemos en nuestros estudios al comisionado Velázquez. Muchísimas gracias, señor comisionado, por estar esta noche aquí en el especial de Telediario. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que ayer se dio a conocer el informe. Usted dio datos importantes sobre investigaciones, así como adelantos en procesos, los logros que ha tenido la CICIG, en el trabajo en conjunto que ha realizado con el Ministerio Público, con Corte Suprema de Justicia, con las fuerzas de seguridad de este país. ¿Cuál sería el logro más importante hasta el momento que la CICIG ha desarrollado y, por supuesto, sobre todo en su gestión? Creo que hay un logro importante que todavía no ha trascendido precisamente, pero es en la reorganización que se hizo del Departamento de Investigación. Creo que hemos consolidado unos equipos investigativos importantes, sólidos, que ya han dado algunos resultados, como en el caso del sistema penitenciario, pero que esperamos den resultados muy importantes en estas líneas investigativas que definimos desde principios de este año. Entonces, eso no va a ser todavía, digamos, muy visto en cuanto a los efectos, pero lo que pretendemos es construir casos semejantes a este del señor Bayron Lima y su organización en la corrupción penitenciaria. Usted también, dentro del informe, dio a conocer cómo está el tema del financiamiento electoral ilícito, ¿verdad? Ustedes indicaron que tenían algunas investigaciones preliminares, algunos datos preliminares. ¿Qué tanto han avanzado en este tema, señor? En las investigaciones yo digo siempre, uno no puede definir en qué etapa de la investigación estamos, sino cuando ya haya algo suficientemente consolidado como para establecer fechas, inclusive resultados positivos. El investigador sabe que tiene un objeto de investigación frente a sí y que tiene que acreditar de la manera más completa el hecho que está investigando. Eso hace que resulte difícil contestar con mucha precisión. Lo que afirmo es que hay una línea de investigación, precisamente de las cinco que definimos a principios de año, que tiene que ver justamente con la financiación ilícita de campañas políticas, que estamos recogiendo mucha información en las regiones que hemos recibido del Tribunal Supremo Electoral, toda la documentación que hemos requerido para nuestras evaluaciones, que vamos responsablemente en ese sentido y que esperamos tener resultados, mientras más pronto, mucho mejor, pero que esperamos en todo caso tener resultados. Pero sí se puede decir así, a manera muy general, que sí existe este financiamiento ilícito de diferentes sectores o incluso hasta el mismo narcotráfico. Yo puedo afirmar que hay relaciones de narcotráfico con la política. Que hemos encontrado en muchas regiones una relación entre personas que tienen esa calidad de narcotraficantes o que hay de una organización de narcotraficantes que han tenido un vínculo o con alcaldes, inclusive diputados, con administraciones municipales. Y es precisamente, fue esa la razón por la que a principios de año seleccionamos esta como una línea investigativa. Porque yo creo que Guatemala está todavía a tiempo de frenar esa penetración del crimen organizado en las instituciones. En Colombia padecimos mucho esa situación y es la experiencia que traemos precisamente de enfrentar esa cooptación que desde el crimen organizado se hizo de las instituciones municipales, las instituciones públicas de todo nivel, desde el municipio hasta el nivel nacional, que pretendemos aportar a Guatemala. Algo muy importante y que está relacionado, porque todo el sistema está relacionado, los poderes en los países están relacionados, es lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia de un país. Ustedes también tienen una línea de investigación e incluso en sus momentos, cada comisionado, algunos de ellos presentaron incluso hasta un listado de nombre de jueces que podrían estar incurriendo en algún ilícito. ¿Cómo va esa línea de investigación con ustedes? Ustedes sabemos de incluso un magistrado hace algunas semanas, que fue investigado y fue de alguna manera tomado por sorpresa haciendo algo ilícito en contra de la misma justicia del país. ¿Cómo van ustedes en ese proceso? Creo que vamos bien. Estamos también construyendo casos sólidos. El del magistrado que menciona, creo que recaudamos la prueba suficiente para presentar en la solicitud de antejuicio que ya está surtiendo su trámite, que hay casos de otros jueces y magistrados que hemos avanzado también en las investigaciones. En esto yo también, al lado de hablar de la corrupción judicial, siempre trato de hacer otra afirmación que es la reivindicación del sistema de justicia como la razón fundamental de un Estado de Derecho y de qué manera es la justicia la que contribuye a la permanencia, a la consolidación del Estado de Derecho. Es decir, nuestra pretensión es contribuir a que el sistema de justicia sea efectivamente transparente, independiente, de la mayor honorabilidad entre sus miembros. Señor comisionado, ustedes fueron también uno de los grandes observadores de las comisiones de postulación, precisamente hablando de la elección de magistrados a Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ve usted este momento, esa elección que se ha dado y que por el fallo de la CC estamos en un impase, no se sabe qué va a suceder? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál sería la forma más adecuada posteriormente para hacer eso y lograr eso que usted dice? Yo creo que este es un momento muy importante para el país, casi que podría decirse que es un momento trascendental. Y el trascendental dentro de todo el dramatismo que implica una situación de esta naturaleza en la que una corte o unas cortes que ya cumplieron su periodo en virtud de la decisión de la Corte de Constitucionalidad todavía están en funciones, en algo que se ha dicho que carecen de legitimidad. Yo por el contrario creo que la justicia es un servicio permanente. Por ser un servicio permanente no puede existir un vacío, no existe vacío en este momento. Hay una garantía que es lo que prevé la propia ley del organismo judicial, ese artículo 71. Un juez no puede dejar su cargo sin tener a quién entregárselo. Por lo tanto, durante todo ese tiempo está cumpliendo efectivamente con su función de administrar justicia. Para nosotros es muy saludable, y lo vamos a plantear como terceros interesados en los amparos, que este proceso se revierta. Creemos que no hubo la transparencia suficiente, que no existieron los mecanismos adecuados para seleccionar a los mejores aspirantes al cargo de estas cortes, que es indispensable rehacer el proceso, que reivindicamos el tema de la carrera judicial como un mecanismo muy importante para lograr la independencia judicial, pero que frente a la realidad de ahora, aún sin carrera judicial, si no fuera ese uno de los amparos que la Corte de Constitucionalidad acogiera, es posible, y lo habíamos advertido desde antes de instalarse las comisiones de postulación, cuando elaboramos en conjunto con otras instancias la mesa de seguridad y justicia, o la comisión del Congreso, el Instituto Nacional Demócrata, organizaciones de la sociedad civil en Guatemala, cuando diseñamos esta guía de las buenas prácticas, que era simplemente la recomendación de observar algunos, los estándares internacionales en el proceso de selección, de manera que se pudiera determinar de una forma más objetiva cuáles eran los méritos, que es lo que reclama el artículo 113 de la Constitución, cuáles eran los méritos de idoneidad y de capacidad de los aspirantes.